¡Hola y bienvenido! Os voy a presentar a nuestra última, pero no por ello peor, artista del día. Janice Lowry fue una mujer estadounidense nacida en 1946, conocida por sus collages, ensamblajes, pinturas y diarios visuales. Su obra hablaba de ella misma y de su vida. Desde que tenía 11 años, escribía un diario en el que dibujaba, pegaba recortes, escribía... Tuvo cuatro hermanos y su madre se casó siete veces. Cuando terminó sus estudios, se casó con un compañero del instituto y juntos tuvieron dos hijos. Empezó a pintar en casa y trabajó para varios diseñadores de interiores, pero al final acabó creando su propio estudio. Se mudó a California y se divorció después de diez años de matrimonio. Años más tarde se volvió a casar con un director de publicidad y su obra artística fue evolucionando y cambiando de estilo mientras trabajaba para varias revistas. Murió joven porque tuvo un cáncer de hígado. Y podemos decir que desde luego su vida fue apasionante, pero ¿y sus obras? Te enseño algunas de ellas para que las conozcas, pero también te lanzo una pregunta que deberás responder. ¿Sabías que las artistas también pueden trabajar para revistas? ¿Cómo imaginas el trabajo de creativa en una revista? La primera obra que te traigo se llama Dear Watch, reloj de venado, de 1982. La segunda escultura se llama A Period of Time, un periodo de tiempo, de 1998. El tercer ensamblaje es French Park, parque francés, de 2004. Y su última obra es Under the Equator, bajo el ecuador, de 2007. Yo te aconsejo que llegado a este punto tengas todas las respuestas ya escritas porque el siguiente vídeo te propongo una actividad y te explico cómo será la entrega. Dale clic al vídeo número 7 y ponte manos a la obra.